¿Qué tal estáis compañeros? Es hora de ponerse cómodo porque vamos a tratar una de las historias que más me han gustado de los juegos de la anterior generación, la historia de Bioshock 1. Un juego que destaca por muchísimas cosas, para empezar el guión y la historia que es buenísima. También a nivel artístico es algo sobresaliente, pues todos los escenarios son preciosos de ver. Y la inmersión que consigue el jugador en el juego está muy lograda, alicientándolo por el maravilloso doblaje que tuvo al español. Antes de empezar una cosilla, a partir de ahora, al final del vídeo que se suba el viernes de vídeo resumen o reseña, vais a encontrar una votación en la cual se decidirá cuál será el próximo vídeo resumen o reseña, con lo cual en vuestra mano está el tema a tratar en la siguiente semana. Antes de entrar en el tema y ver lo que sucedió en Bioshock 1, tenemos que repasar los acontecimientos de antes de este juego y hurgar un poquitín en el lore. Raptor empezó a construirse en 1946. La obra inició un millonario llamado Ryan, el cual quería escapar de la opresión política, económica y religiosa. Tras solucionar el problema de la energía utilizando la energía geotérmica, esta quedó completamente construida e inaugurada en 1960. La evolución de la tecnología en esta ciudad fue algo notable, sobresaliente en comparación con las ciudades de la superficie. Esto, evidentemente, fue porque llevaron grandes científicos a Raptor. Uno de los experimentos más notables y que mejor salieron fue la regeneración de tejidos humanos o el poder reescribir el genoma humano. Para crear de esto una industria, Ryan utilizaría a un gángster llamado Fortain. Y es así como nació la industria del Adan, más bien conocida como los plasmidos, esa sustancia que te da poderes especiales en el juego. La industria creció muy rápido, pues todo el mundo quería probar esos plasmidos que les daban poderes especiales y sobre humanos. Y pronto empezaron a hacer muchísimo dinero. En los avances científicos, por lo general, siempre se dejan las cuestiones éticas para otro momento. Y es que para hacer estos plasmidos en masa, utilizaban a niñas secuestradas de orfanatos y en el estómago de estas alojaban una babosa marina que es de donde sacaban este líquido tan especial, el Adan, que es necesario para hacer los plasmidos. Las niñas que utilizaban para esto empezaron a llamarse Little Sister. Mientras tanto en Rapture, con el paso del tiempo, las diferencias entre ricos y pobres estaban cada vez más acentuadas. Fortain empezó a crear asociaciones para ayudar a estas clases menos agraciadas y también empezó a traficar con objetos que llevaba a la superficie, lo cual le hizo tener mucho más poder que antes. Todos estos actos chocaron mucho con la ideología de Ryan. Fortain se rebeló y Ryan consiguió aplastar la rebelión y matarle. Tras esto, Ryan se quedaría con todo el negocio de los plasmidos. Las cosas se volvieron a caldear al principio del año 59, en el cual aparecería un nuevo personaje, Atlas, que representaría a toda la gente descontenta. Atlas daría acceso a todos sus seguidores al Adan, de tal forma que todos sus seguidores ya tendrían habilidades sobrehumanas. Pero la cosa se descontrolaría un poco y nacerían los Splicers, que son humanos dependientes de esta sustancia. Estos matarían de una forma cruel y despiadada a toda la población cuerda que quedaba en Rapture. A todo esto, Ryan comenzó a tramar su venganza, pero se le escapó de las manos y empezó a matar inocentes, y esto dejó al hombre un poco tocado de la cabeza. Tras este panorama, Ryan decidió bloquear toda Rapture. Por otro lado, para lidiar con la escasez de Adan, mandaron a las Little Sisters a recorrer toda Rapture y recuperar de los muertos esa sustancia tan preciada. Por último, las Little Sisters no irían solas. Les acompañarían los Big Daddy, humanos equipados con un traje de voceo, modificados genéticamente para ser superiores pero sin voluntad propia. Y a estos se les había dado la orden de proteger a toda costa a las Little Sisters. Y bueno, ahora, teniendo todo esto presente, podemos meternos con el juego y los acontecimientos de Bioshock 1. En este manejaremos al protagonista, Jack, que después de tener un accidente aéreo en un vuelo transoceánico, descubre que es el único superviviente, pero que afortunadamente hay una pequeña torre con aspecto de faro en donde se puede refugiar. Una vez dentro, intenta pedir ayuda y explora esta estructura, y descubre una pequeña esfera en la cual se mete. De forma involuntaria y repentina, esta esfera detecta Jack e inicia el viaje a Rapture. Una vez en Rapture, presencia que una persona desquiciada asesina a otra persona. Tras esto, se queda pensando de que este sitio no va a ser muy seguro. Gracias a una radio que hay dentro de la esfera, un tipo irlandés llamado Atlas contacta con nuestro personaje, y este le ayuda a salir a un sitio seguro. Mientras tanto, Ryan utiliza toda la seguridad de Rapture para ir contra él, ya que se cree que es un agente de alguna nación de la superficie. Jack, al ver que los enemigos son muy numerosos y difíciles de derrotar, se ve obligado a utilizar los plásmidos. Atlas le informa de que a partir de ahora tendrá poderes, y que esos poderes consumirán Adam, con lo cual para hacerse más fuerte tendrá que consumir el Adam de las Little Sisters. Atlas le dice que para esto tendrá que matar a las chiquillas, pero antes de que cometa esa atrocidad, la doctora Tenenbaum interviene, y le dice a Jack que mediante un plásmido podrá eliminar la babosa marina del interior de las chicas, con lo cual él obtendrá una parte de ese Adam, pero que no obtendrá tanto como matándolas. Eso sí, la doctora le ha prometido que en un futuro le recompensará. Y esto es lo que condicionará el final de Bioshock. Avanzando la aventura, Atlas le dice a Jack que le ayude a rescatar a su esposa y su hijo, que están en un submarino, los cuales ya estando a puntito de ser rescatados por Jack, Ryan ataca y destruye al submarino. Esto hace que Atlas se cabree muchísimo, y pide a Jack que mate a Ryan. Jack está a punto de conseguir su objetivo, y Ryan activa la autodestrucción de Raptor. Tras eso empieza el enfrentamiento, y aquí es donde se desvela todos los secretos, como que Jack es el hijo de Ryan, que nació hace cuatro años en Raptor, y que fue sometido a una modificación genética, y una de ellas es el crecimiento rápido. Por otro lado, cuando Fontaine y Ryan empezaron a luchar, a este hijo le enviaron a la superficie, lejos de su padre, para que así este no tuviera ninguna influencia sobre él. Pero ahí no queda la cosa, lo bueno viene ahora, ya que ha sido modificado de una forma sugestiva para que acate órdenes, utilizando una palabra especial, y esta es la orden seguida de la palabra ¿Quieres? Comparte el vídeo, ¿Quieres? Y es ahora cuando empieza a cobrar sentido el por qué Jack está en Raptor. A Jack le mandaron instrucciones de que cogiera ese avión junto con un paquete, y que utilizara el contenido de ese paquete para secuestrar el avión, y estrellarlo cerca de la entrada de Raptor. El contenido de ese paquete era un revólver. Puesto que Raptor estaba completamente sellada, Jack era el único que podría acceder a todas las secciones de Raptor, ya que compartía el ADN de su padre. Ryan pide a Jack que lo mate, por su propia voluntad, pues se utiliza la frase para que ejecute esa orden. Tras eso se da cuenta de que Atlas ha estado utilizando esa frase durante toda la aventura, y siempre diciéndole las órdenes acompañada de esa palabra. Jack desactiva el sistema de autodestrucción de Raptor, y Atlas le revela de que es Fontaine, el cual se había hecho pasar por muerto para que Ryan lo dejara en paz. Jack se ve obligado a salir de la habitación, pues todos los sistemas de seguridad se han activado. Tras colarse por varios conductos, este se cae y pierde el sentido, y gracias a las Little Sisters, consigue rescatarlo y llevarlo hacia la doctora. Tenenbaum ayuda a Jack a romper todas las cadenas del control mental, y tras esto le dice que se tiene que transformar en un Big Daddy para que las chicas la puedan ayudar a encontrar a Fontaine. Tras esta transformación, Jack, siendo Big Daddy, por fin encuentran al malo. Al verse acorralado, este se inyecta mucho a Adam, y esto no transforma en un ser inhumano, pero afortunadamente Jack gana, y tras derrotarle a las Little Sisters, consiguen cosechar todo su Adam. Tras esto suceden varios finales, si rescataste a todas las Little Sisters, tendrás el final bueno, en el que Jack libera a las chicas, las lleva a la superficie, y se convierte en el padre de ellas. Estas hacen la vida normal, se casan, tienen hijos, se estudian, y al final vemos a Jack a punto de morirse de viejo con todas las chicas alrededor de él. También puedes obtener el final malo, si matas a todas las chicas, en el cual se puede ver que la locura se apodera de ti, y sigues los pasos de Ryan. Detectas que hay un submarino nuclear en la superficie, y quieres hacerte con el misil nuclear, por ello Jack envía a todos los humanos adictos al Adam, para que se hagan con el control de ese submarino, y capturen el misil nuclear. Tus intenciones dependerán de si has desbloqueado, el final malo, o el final neutro. Aún así no queda muy claro qué hará el protagonista con el misil nuclear. Y bueno, ya estamos en el final del vídeo, espero que este vídeo resumen te haya gustado, y recuerda que ahora tienes que votar cuál será el siguiente vídeo resumen del próximo viernes. Vamos a poner como seleccionados a la segunda parte de Assassin's Creed, recordad que hice ya la primera parte hace un par de semanas. También podemos volver a tratar Final Fantasy 3, y nos quedamos en el 2, y tengo ganas de subir este vídeo. Y por último también podéis votar por recordar la historia de Half-Life 2. No obstante, si no te gusta ninguno de estos juegos, proponme también más videojuegos en mi Twitter, o incluso en los comentarios de este vídeo, y yo iré anotando, para luego en un futuro poder sacarlos. Los comentarios con vuestra votación, tanto en Facebook, como en Twitter, como en YouTube, los tendré en cuenta hasta el lunes. A partir de ahí empezaré a trabajar en el nuevo vídeo, y ya no tendré en cuenta ninguno más. No obstante, si quieres añadir más información a este vídeo, no te cortes, publicala en los comentarios. Como ya sabéis, yo suelo contestar a todos los comentarios, siempre que pueda. Por último, si no estás suscrito a este canal, te animo a suscribirte. ¿Quieres? O seguro que también me puedes dejar un like. ¿Quieres? En fin, basta de manipulaciones. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, se agradece muchísimo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, y sed buenos. Los sistemas de seguridad se activan y Jack se ve obligado a salir del sitio. Los sistemas de seguridad se activan y Jack se ve... Los sistemas de seguridad se activan... ... ...